de que la invite ¿Cómo que plato de segunda mesa? Mal por Emma Huevo, le están otorgando una oportunidad de tener un día más de trabajo un día más de cuadro, están aprendiendo de chabana y dicen, no soy plato de segunda mesa Yo le sube el agua al trinac Mario, por favor ¿Cuándo van a entender que ella no es conductora? No puede hilar tres oraciones al mismo tiempo ¿Y por qué crees que le están otorgando esas oportunidades? Porque ella atrae mucha gente Ella es popular La gente la quiere No es conductora Estaba citada el día de hoy para llevarse su ladrillo de oro Exactamente, para recibirlo ¿Por qué no está aquí? Porque no quiere que Mario precisamente le esté diciendo nada Entonces, por ejemplo si a mí, a Mario, a Gina, a Arturo, a Flor a todos los que estamos aquí presentes nos invitan a alguna producción de multimedia o televisión nada más porque se nos hincha a nosotros No, no porque se les hincha Yo la verdad, ahí sí entiendo porque Mario se ha ensañado en decirle muchas cosas Pero no es justificante Pero no es justificante Yo lo dije el jueves Mario, claro que es justificante Si a mí en una producción me tratan muy mal Yo no voy a esa producción Pero nada más la trámite Pero es una persona No los siete, ocho que son Les voy a decir algo ¿Qué cosa? Emma Huevo es una dama y se merece respeto Exacto Si ella llega a este programa Es nuestra casa Le abrimos la puerta Yo me voy a hacer a un lado Y aparte, mis neuronas y mi coeficiente no me permite estar en diálogo con ella Conociendo Que venga Emma mañana Que venga mañana O sea, aquí ya ha venido varias veces Nunca la hemos tratado más Y yo no voy a decir nada Pues díselo tú Porque ella precisamente